...pensan que su producto es mejor. Pero para posicionarnos no podemos decir algo muy largo ni múltiples respuestas. Tienen que utilizar un argumento y tratar de utilizarlo durante años. Entonces, traten escoger en su vista cuál sería el factor que utilizarían para el posicionamiento. Un factor que piensan que pueden utilizar un largo. Dejo un par de minutos.